Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica, entrevista a Claudia Favit, Graciela Belli, Serena Colombo y Juan Jiménez, integrantes de la Asociación de Educación de Gestión Social. Bienvenidos y bienvenidas a Claudia Favit, a Graciela Belli, a Serena Colombo, a Juan Jiménez. Todos ellos forman parte de colectivo que tiene que ver con aquellas escuelas de gestión social y están aquí porque nos interesaba a nosotros recorrer un poco la historia de las escuelas de gestión social, conversar respecto de la resolución 3300 y de la proyección y alcances, tanto de la resolución como de lo que ustedes ven para las escuelas de gestión social. ¿Cómo imaginan que sigue el recorrido de ustedes? Buenos días para todas y todos, ¿cómo están? Yo voy a comentar un poco, compartir con ustedes la historia, el recorrido de la Asociación Nacional de Educación de Educación de Gestión Social, ¿sí? Podemos hablar de dos grandes momentos. Por un lado, la historia en sí misma de las asociaciones y organizaciones que forman parte actualmente de ese colectivo, que se remonta hace unos 70 años atrás, ¿sí? Tiene una estructura organizativa diversa, estamos presentes en distintos lugares del territorio y el Estado Nacional, y venimos desarrollando fundamentalmente la garantía del derecho a la educación, especialmente en los sectores populares, ¿sí? Pero lo que voy a comentar particularmente es el proceso de conformación y montaje de esa estructura jurídico-asociativa que nos fuimos dando colectivamente. Más o menos alrededor del año 2006-2007 nos fuimos encontrando y tomamos la decisión política de juntarnos, de reconocernos, de mirar quiénes éramos, en qué territorios estábamos, qué y con quiénes íbamos, qué trabajábamos, qué sueños y necesidades tuvimos, y qué era lo que queríamos construir colectivamente, ¿no? Vuelvo a insistir, desde estos sectores populares argentinos a lo largo y a lo ancho del territorio. Eso nos llevó a la búsqueda de transcender el nivel jurídico y organizativo que cada una de nosotras tenía en términos individuales, es decir, estábamos hablando de asociaciones civiles, cooperativas, reconocidas por personas jurídicas, sin fines de lucro, y poder pensar en una estructura más federal, una estructura asociativa de tercer grado que funcione como espacio de participación política que nos permitiese catalizar. Todo ese recorrido educativo, ese recorrido histórico que tenemos, en toda la garantía de derechos en general y el derecho a la educación en particular. Fundamentalmente, para la gestión social, fue al darazo el reconocimiento de la 26.206 en el artículo 14, que nos va a dar lugar como gestión social, y que fue el que nos empezó a habilitar a pensarnos como colectivo organizado en torno a unos ejes o pivotes, ¿no? Por un lado, todas las acciones colectivas construidas y sostenidas de los vínculos socio-munitarios territoriales, vuelvo a insistir, que garantizaban derechos generales y el derecho a la educación en particular. Otro elemento común que teníamos las instituciones, que veníamos de la gestión social o queríamos enlunarnos dentro de la gestión social, era la gobernabilidad institucional desde la gestión responsable, horizontal, que articulaba la presencia y la participación o que articula la presencia y la participación de las familias, de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad en distintos niveles del sistema educativo, y también la defensa y construcción histórica de lo público, de la educación popular pública, entendiéndola como un espacio nuestro, ¿no? Como un espacio desde el que nos pensamos, nos vemos, nos accionamos, y que básicamente apostamos por una economía social solidaria, inclusiva, justa, respetuosa de la vida, del desarrollo a nivel territorial, regional, nacional, pero también por proyección latinoamericana. En este camino de acertarnos y pensar cuál era la mejor estructura, coincidimos, y esto fue también un proceso que lo pudimos hacer gracias a que distintas provincias en las que se encuentran experiencias de gestión social, como Río Negro, Ríos, habían ido avanzando en legislaciones específicas, por fuera de la 26, o acompañando la 26.206, nosotros entendimos que necesitábamos una asociación nacional, una entidad de tercer grado para formalizar esta plataforma, desde la cual se trata de dialogar con el Estado Nacional y los Estados Provinciales, un poco como para ir avanzando en estos clientes, ¿no? Nosotros queremos continuar visibilizando la educación de gestión social que pueda crecer, que pueda articular dentro de la Argentina la gestión social, respetando la complejidad y heterogeneidad que la educación social tiene. Y es, queremos continuar comprometidos con diversos procesos populares, desde lo lógico, lo económico, lo cultural y lo crítico. Y finalmente, quisiéramos trabajar con el Estado, seguir trabajando con el Estado como lo teníamos hacido hasta el 2015, después tuvimos un periodo bastante alejado, ¿no? Con el último gobierno, pero ahora retomamos el álogo y lo que queremos es fortalecer acciones jurídicas y administrativas que nos permitan fortalecer la gestión social desde, por ejemplo, el Registro Nacional de Educación de Gestión Social, que va a permitir conbilizar cuántas instituciones, cuántos educadores, cuántos estudiantes, familias y comunidades están formando parte de la red, la difusión de la resolución ministerial 3300, y por sobre todo, habilitar otras estructuras administrativas en el organismo del Sistema Educativo Nacional, específicamente para la gestión social, porque históricamente nos han encominado dentro de la educación privada, sin embargo, nosotros sentimos que ese es un foro que no nos representa directamente, y pensamos que ya es tiempo de habilitar un espacio que le dé identidad a algo que está reconocido en la legalidad. Bueno, eso era un poco lo que yo estaba para compartir en relación a la historia de la asociación. Claudia, gracias. Antes de darle la palabra a Graciela Belli, reitero esto que vos decías antes, que ustedes forman parte de una asociación de educación de gestión social, que aquí hay gente de Reconquista Santa Fe, como Claudia, de Río Negro como Graciela, de la Ciudad de Buenos Aires como Serena, y de la provincia de Buenos Aires, de Moreno como Juan. Una pregunta muy sencilla, ¿cuántas escuelas más o menos forman parte de la asociación a nivel país? Más o menos. Bueno, ¿contesto yo? A ver si somos, a ver si me llaman Graciela y Sena. Nosotros no estamos pidiendo justamente el registro, pero a partir de los congresos, en los congresos se han registrado como mínimo 300 escuelas, así como gente que ha participado en diversos congresos. Pensamos que somos muchas más. Y justamente por eso pedimos registro, porque sería el instrumento que nos permitirá visibilizar todas aquellas instituciones que quizás todavía no están muy enteradas o muy informadas de que existe esta modalidad de gestión dentro del sistema educativo y probablemente venga funcionando hace años. Graciela. Sí, para nosotros la resolución 3300 es como un hito que quedó semi-instalado. O sea, nosotros trabajamos durante casi 10 años para llegar a la 3300 y justamente en ese momento se produce el triunfo del macrismo y a partir de ahí no sabemos qué ha pasado con la 3300. Para nosotros está vigente porque en ningún momento nos dijeron que había sido derogada. Por lo tanto, pensamos que la 3300 es hoy el punto de partida. ¿Qué dice la resolución 3300 fue firmada por Sibione después de muchos años de trabajo y sobre todo el último año, en el 2015, en el congreso que se hizo en Moreno en el 2015, quedó este camino abierto, digamos. La resolución 3300 tiene como cinco núcleos temáticos. El primero, que corresponde a las consideraciones, a los considerandos y al artículo primero y segundo, establece la necesidad y la urgencia de un registro nacional de escuelas de gestión social y cooperativa. Y no solamente dice que hay que hacerlo, sino que ya da las primeras directivas, digamos, a cada una de las jurisdicciones para que manden la información y para que también como asociación de gestión social promoviéramos la apertura y la concreción de ese registro. Pero ese registro no se iba a hacer de cualquier manera, sino en el segundo núcleo de la resolución 3300, establece cuáles son las características de las escuelas de gestión social, para que las escuelas que se sientan allegadas a esas características y a ese espíritu, también se manifiesten per se de que quieren pertenecer a ese colectivo, ¿no? Serían escuelas sin fines de lucro, que respondan a proyectos comunitarios y territoriales, que sean instituciones públicas abiertas y no discriminatorias, en asociatividad y complementariedad con el Estado, que respondan a las necesidades de los alumnos, con proyectos innovativos, que propicien la ciudadanía crítica y la democracia escolar, y que se vinculen territorialmente con otras organizaciones sociales. Esas serían las características de las escuelas de gestión social y cooperativa. El tercer núcleo tiene que ver con las obligaciones que, como escuelas de gestión social y cooperativa, teníamos que cumplir. Y ahí podríamos destacar, cumplir con esta resolución, con la 3.300, tener personería jurídica y la documentación correspondiente a la propia organización que tiene la escuela, designar responsables pedagógicos y legales, acordar con las jurisdicciones las formas de designación del personal, cumplir con el régimen académico tanto nacional como de la jurisdicción, sin quitar la posibilidad de los proyectos propios, pero en el marco general del régimen académico de la nación y de la jurisdicción. Adherir a las políticas nacionales y jurisdiccionales y brindar la información que los estados provinciales o nacionales nos requieren. En el cuarto núcleo temático estarían los derechos que tenemos como escuelas de gestión social y cooperativa. La de crear establecimientos, la de matricular y evaluar y dar títulos, la de nombrar personal con acuerdo con las jurisdicciones, de tener formas organizativas acorde a las realidades propias de cada jurisdicción, el tener supervisión de autoridad competente, el participar de los planes nacionales para la mejora, el equipamiento y la capacitación de nuestros docentes. Y el último núcleo temático tiene que ver con la competencia de las jurisdicciones. Cada jurisdicción tendría que adherir a los registros y tener registros propios, relevar la existencia de estas jurisdicciones, establecer normativas propias de la jurisdicción, aprobar planes y proyectos, y también hacer que nuestras escuelas participen en los planes de mejora que las provincias tengan. Estos cinco núcleos abarcarían todo el espectro de lo que necesitamos como escuelas de gestión social y cooperativa, y para nosotros, como ya lo dije, la resolución 3300 sería el punto de partida que tendríamos ahora en este nuevo gobierno nacional y popular para poner a las escuelas de gestión social y cooperativa dentro de nuestra Ley Nacional de Educación. Graciela, gracias. La idea es conversar ahora sobre cuáles son los proyectos, o las proyecciones, los alcances que ustedes ven dentro de la asociación, y sobre todo, volcar algo respecto de la situación particular por la que estamos atravesando. Así que, en relación con eso, la escuchamos a Serena. En realidad, pensar en qué se viene después de este momento tan particular que está viviendo el planeta entero, y en términos de la educación en particular, y en Argentina, es un poco soñar también, ¿no? No es solamente suponer qué va a suceder, de verdad, lo que uno observa, nos lleva a caminos muy diversos, pero en ese sentido, el aporte de la educación de gestión social y cooperativa, para pensar en qué saltito puede pegar el sistema, y qué cosas nos invitan a reflexionar, a partir de este cimbronazo que hemos recibido, tiene que ver básicamente con que nosotros nos pensamos en colectivo, una de las cosas que nosotros queremos compartir con todo el sistema educativo, es algo que no debería ser, pero es bastante disruptivo, que es dejar de pensar en el maestro o la maestra, y su voluntad de trabajo, con el grupo con el que le ha tocado trabajar y pensar, en los educadores y las educadoras, los maestros y las maestras, como colectivo, y en ese sentido, lo que nosotros aportamos es, que en nuestras escuelas, en nuestras organizaciones, el proyecto político-pedagógico, simplemente por cómo está dada la gestión, implica que eso es parte de una discusión colectiva, de acuerdos colectivos, y que lo que está sucediendo con los chicos y con las chicas, con la comunidad entera, porque nosotros nos pensamos comunitariamente, no solamente los maestros con los chicos, sino la comunidad en donde está inserta, las familias, el barrio, bueno, todo eso interviene en el proyecto político-pedagógico de nuestras escuelas, y es algo que a nosotros nos ha influenciado absolutamente en el modo de entender la educación en cuarentena, o las actividades, las alternativas que venimos proponiendo, y han sido un desafío enorme, porque justamente uno de los problemas que hemos tenido es, cómo pensar el colectivo en cuadraditos, o en mails, o en cuadernillos, y nos hemos roto la cabeza para que eso suceda, pero porque nos parece que es la fortaleza del modo en que nosotros entendemos la educación. Y en ese sentido, es cierto lo que decía Claudia, que muchas de nuestras escuelas están enclavadas en espacios muy desfavorables, con comunidades que tienen muchas dificultades económicas, pero no solamente, porque nosotros pensamos en este modo de entender la educación como un modo distinto de mirarla. Ejemplo de eso, por ejemplo, es que, bueno, dije por ejemplo dos veces, pero... Tiene que ver con las prácticas asamblearias. Nosotros en nuestros espacios educativos, pensamos que el colectivo, la cooperación, el modo cooperativo de entender la educación, es algo que se practica. Por lo tanto, no es algo que proponemos solamente a los chicos y a las chicas en el aula, sino que lo practicamos nosotros, entre los maestros, con la comunidad, y con los chicos y con las chicas. Y ahí hay espacios de debate horizontal, en donde el adulto tiene el rol de adulto, que acompaña, que convoca, que promueve, pero que invita a la reflexión, en donde todos los temas son temas a tratar, y todo el tiempo estamos pensándonos en cuáles son los mejores modos de vínculos que podemos llevar adelante, proponer, propiciar entre nosotros. Muy atravesados por el feminismo, por suerte, una mirada que nos ha interpelado en este último tiempo, pero justamente pensándonos desde este modo de vincularnos, cuáles son los mejores modos de encontrarnos, de encontrarnos en la escuela, de encontrarnos en el barrio, de conversar, de proponer. Bueno, y en ese sentido, nosotros pensamos que la gestión de lo público puede estar también en manos de la sociedad civil, y esto es algo que sostenemos, y que lo que decía Graciela sobre la 3300, invita a pensar y a conversar. No es solo el Estado el que tiene la potestad de la gestión de lo público, sino la sociedad civil también, y en ese sentido nuestras instituciones, que están gestionadas por cooperativas, por asociaciones civiles, por fundaciones, por movimientos sociales, por una diversidad de colectivos, somos estos espacios en donde la comunidad gestiona la escuela, la comunidad propone a la escuela qué, cómo, de qué manera, pensándonos siempre como un proyecto político pedagógico, y no como una educación neutra, que no toma partido, que no está atravesada por la realidad social, que no está atravesada por la realidad comunitaria. Serena, gracias. Le damos la palabra a Juan Jiménez para redondear un poco también esto que vos nos planteabas. Bueno, quizás voy a agregar a lo que decían las compañeras, me parece que esta invitación a lo nuevo que va a venir y el aporte que podrían generar estas experiencias tiene que ver un poco con el trabajo que venimos realizando, en forma, bueno, Serena mencionaba lo colectivo, ese enlace que hay entre las familias y las escuelas y lo territorial de esas escuelas. Y cuando uno habla de lo territorial, no solo habla de la localización de las escuelas, porque también es algo que hemos aprendido con el tiempo de que las escuelas de gestión social no solamente son las escuelas que aparecen para los sectores vulnerados, sino si uno quiere pensar la educación o esa convencionalidad que tiene, como la educación como transformadora social, hemos encontrado, de alguna manera, hicieron que ese territorio sea la escuela. Y cuando digo ese territorio sea la escuela, es ese vínculo que en la construcción de la escuela pudimos poner conjuntamente, potenciar lo colectivo con las familias, con los estudiantes y me parece que en tiempos en donde vemos, escuchamos, desde la salud, desde la política, desde la economía, esa necesidad, ese valor de la solidaridad, del trabajo con el otro, me parece que estas experiencias tienen mucho que aportar en ese sentido, porque de alguna manera, el nacimiento, ese co-gobierno que de alguna manera queremos hacer con nuestras comunidades, de alguna manera organizar a las comunidades, porque entendemos que hay que generar nuevas subjetividades críticas si queremos generar una educación que transforme, que vuelva a reinstalar un nuevo modelo de sociedad, más justo seguramente, más solidario. Y en ese sentido, creo que las experiencias de gestión social tienen un granito de arena para apuntar y seguramente mucho para colaborar y trabajar asociadamente con el Estado, porque hay algo que las compañeras decían, no perseguimos fines de lucro, entendemos al derecho a la educación como un derecho importantísimo. Muchas de estas experiencias han aparecido cuando ese derecho estaba vulnerado hace mucho tiempo y cuando el Estado no estuvo presente, estuvimos ahí poniendo el cuerpo, generando comunidades organizadas, potenciando los saberes de las comunidades, porque las comunidades tienen mucho, mucho para aportar y me parece que es algo muy importante la escucha permanente en el barrio, problematizar, restriccionar lo que surge, llevarlo a la escuela, educamos para un proyecto de sociedad. Y en ese sentido, como decían las compañeras de educación es neutra, hay una mirada en relación a qué sociedad queremos y quiénes son los actores que de alguna manera necesitan ese espacio educacional y las escuelas de gestión social me parece que pueden ser un gran aporte en ese sentido. Me parece que estamos completamente necesitando poder trabajar nuevamente con el Estado. Hubo un momento, el tiempo, donde esto, bueno, se invisibilizó nuevamente y necesitamos que, de alguna manera, este mapeo, esta vuelta a darle a las escuelas de gestión social el lugar que me parece que viene teniendo los territorios, tenemos, me parece, mucho que aportar. Y en ese sentido, me parece importante el vínculo con el Estado. Vuelvo y cierro con esto. Lo territorial, el trabajo comunitario, la potencia de lo colectivo sobre lo individual, es, nos parece, la escuela que se viene. Me parece que hay una ruptura entre la relación entre la escuela y las comunidades. Y me parece que, no es que tenemos la receta, pero me parece que hemos avanzado bastante en todos estos años de encuentro con muchas experiencias que podemos aportar en esta reconstrucción que seguramente van a ser esto que vos decías, Adrián, esa nueva normalidad que me parece que va a tener que entretejerse nuevamente entre la virtualidad, entre las comunidades. Y ahí es un gran desafío en donde creo que las escuelas de gestión social tienen mucho para aportar. Gracias, Juan. Sí, yo creo que sí, que hay aportes para hacer. Además, vamos a enfrentar una situación de crisis social con muchos chicos fuera de la escuela que habrá que tratar de volver a encauzar las trayectorias de muchos que por la situación social y familiar se van a ver afectadas. Así que, les agradezco a los cuatro. Bueno, las puertas de la universidad están abiertas. Sí. Un agregado que me gustaría hacer porque creo que tiene mucho que ver con lo que han desarrollado compañeros anteriormente. Desde la gestión social hemos venido pensando la continuidad formativa y la continuidad de situaciones desde hace 70 años. Y esta continuidad formativa es lo que nos permite romper los muros de la escuela escolar y construir a partir del diálogo la autonomía motivo por el cual gran parte del trabajo que venimos sostiendo en estos tiempos de tanta necesidad de volver a pensar todo a nosotros nos resuelve una fortaleza porque tenemos vínculos con las familias con las comunidades con esto que decía Serena y que seguramente nos va en la provincia de Santa Fe por ejemplo el acuerdo de la vuelta a la escolaridad se hace sobre el avance del acuerdo con las familias y las comunidades en diálogo permanente con el Estado entonces esto es una muestra de cómo la educación de gestión social tiene mucho para aportar simplemente eso buenísimo bueno muchas gracias sí sí está más que claro bueno les repito entonces que las puertas de la universidad están abiertas y que lo que necesiten de nuestro lado por supuesto hay que conversarlo nada más bienvenidos aunque este sea el final de la entrevista gracias gracias muchas gracias y a todos y a todes dale bueno gracias un abrazo grande gracias gracias